Un saludo caluroso a todos. Mi nombre es Mirna Rosario Lacayo, soy vicedecana de la Facultad de Humanidades y en esta ocasión quiero acompañar esta actividad que va a manejar una orientación cinéfila como son los cortometrajes. El cine es un excelente recurso sobre todo cuando se utiliza en educación porque puede ser una fuente de información que no afecte a los actores directamente y eso nos va a permitir que podamos estudiar la sociedad, conocer su cultura, las diferentes manifestaciones y cómo se puede desarrollar la interculturalidad. Formar de una u otra manera visiones en torno a acontecimientos pasados y poder tomar una actitud en relación con esos acontecimientos para no olvidarlos y evitar en el futuro cometer los mismos errores. Felicitamos al Departamento de Arte por darles a los estudiantes la oportunidad de poder desarrollar sus actitudes cinéfilas y sobre todo manejar un pasatiempo que si se usa adecuadamente puede volverse una carrera profesional. En este momento que estamos viviendo la pandemia, esta es una excelente alternativa para poder desestresarnos para poder ocuparnos y sobre todo para seguir aprendiendo y mejorar como docente. Muchas felicidades al Departamento de Arte y gracias por apoyarnos en esta celebración de la Semana de las Humanidades. Hola, mi nombre es Rolando López Troches y soy el jefe del Departamento de Arte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En el marco de la celebración del aniversario de la Facultad de Humanidades de nuestra querida institución, el Departamento de Arte se honra en presentar una serie de videocortos producidos por los estudiantes de este departamento. A pesar de las condiciones limitantes que nos ha generado esta situación pandémica del coronavirus, las actividades académicas no se paralizan. Y en esta oportunidad, de la mano del maestro Hispano Durón en la Asignatura de Artes Audiovisuales, los jóvenes han producido una serie de videocortos, los cuales en esta semana especial tenemos a bien compartir con todos ustedes. Va pues nuestra más cordial invitación para que nos acompañen en el disfrute y la valoración de estas interesantes propuestas. Hola, mi nombre es Hispano Durón. Soy docente del Departamento de Arte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Lo que vamos a ver a continuación es una selección de cortometrajes realizados por los estudiantes de la clase que yo imparto, Artes Audiovisuales. Estos cortometrajes tienen la particularidad que fueron realizados en tiempos de pandemia. Cuando comenzó la pandemia, algunos docentes como yo pensamos que iba a ser muy difícil, quizá imposible, que los estudiantes pudieran hacer trabajos prácticos de las clases, debido a que iban a estar encerrados, que no iban a poder verse para trabajar en equipo, todo lo que ustedes ya conocen. Sin embargo, nos propusimos hacer el experimento, probar a ver qué se podía lograr trabajando de manera remota, utilizando las videoconferencias y otros recursos que están disponibles en línea. El resultado es que los estudiantes lo lograron, aplicando mucho talento, mucho ingenio y sobre todo una muy buena disposición para el trabajo en equipo. Ellos lograron hacer sus trabajos prácticos de la clase Artes Audiovisuales. Y a continuación, ustedes podrán ver una selección de esos cortometrajes que se hicieron en estos tiempos de pandemia. Espero que los disfruten. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. ¿Qué día será hoy? Ya perdí la cuenta. Sé que han pasado más de dos años, pero no sé con exactitud. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Yo era un joven, trabajador, honesto. Antes de la pandemia asistía a la universidad y colaboraba con todo lo posible a mi abuela, que me crió como un hijo, me llenó de amor, me cuidó y me enseñó a ser un hombre de vida. Pero las vueltas de la vida me trajeron a donde estoy, encerrado y sin condena. Y aunque tuviera la esperanza de salir, ya no podré verla jamás. Aún recuerdo vivamente mi alegre infancia y todos los buenos momentos que viví en el barrio. La vida es tan insólita y tan caprichosa, que al pensar que mis compañeros de juegos, los vecinos con los que crecí y compartí mil cosas, fueron los mismos que me pusieron la trampa. Quedamos en ir a jugar un bote. Pero lo que yo no sabía es que yo sería parte de un crimen. La vida es tan insólita y tan caprichosa y tan caprichosa y tan caprichosa. La vida es tan insólita y tan caprichosa. la vida es tan insolencial. Mare, pude ir de hielo que no hay encerrado. Mira, ya va a salir un cable. Mirate más, agarra Vaya, Carlos, agarra ahí, agarra ahí Ey, qué pedo con esta banda, vos Vos, chavalo, parate ahí Cállate, chavos Mira para allá Mire, comandante Ay, no, ese es Carlos Se lo están llevando Oiga, atrévame el teléfono rápido Dígame, Lucía Isabel, se está llevando por mano Sí, vení ahorita Ya voy para allá No se pelea con la policía Decía la abuela La justicia de Dios siempre llega Reza antes de salir Niño puse cuando me arrestaron Pensé, ya podré explicar lo que pasó Cuando veo que soy mucho respetuoso y educado Seguramente me dejarán ir Mientras hacen las averiguaciones Qué ingenuo, no me preguntaron nada Solamente mi nombre y mi edad Los primeros meses intenté demostrar mi inocencia Hasta el día que mi hermana me visitó Y me dio la peor noticia que pude recibir en mi vida Mi abuela murió de COVID Ni siquiera pudo tener el entierro que merecía Mi corazón se rompió Mi deseo de salirse fue con ella Mi hermana vino a despedirse Pues entre la amenaza de que hablara su vida Corría peligro Y se fue huyendo hacia el norte Mi pobre hermana Que por mi culpa perdió el rumbo de su propia vida En este lugar perdí de vivir Mis años de juventud Que merecía para estudiar Para crecer Para enamorarme Y tener un hogar Para vivir Para no ser otro más Sin justicia Y tener un hogar Ahora eres el silencio nocturno Emociones frenadas con el tiempo Envuelta en un aspecto taciturno Que mutila el sentido del lamento Te ves grávida de viejos rencores Los azotes de miradas cortantes De quien te concibió aciaga en dolores Y es de tu vida bohemia distante ¡Mamá! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Espérate! ¡Ya se muestran de mi mamá! ¡Pájate de por esos hombres! ¡Solo mis amigos! ¡No se va a hacer nada malo! ¡No mintas! ¡Te gusta eso! ¡Te vas a jugar esta cosa del diablo! ¡Te gusta que te toques! ¡Ya se muestran! ¡Eso es igualito al desgraciado de tu padre! ¡Que agarraba estas cosas! ¡Y se iba a buscar las prostitutas de la colonia! ¡Por eso nos dejó! ¡El diosito lo va a refundir en la llama del infierno! ¡Por eso te dejó! ¡Porque estás loca! ¡Yo te aguanto! ¡Te detesto! Definitivamente te pareces a tu papá En tu cara En lo desgraciada Y sobre todo en esto Pero no creas No te vas a salir con la tuya Porque yo me voy a llevar esto ¡Mamá! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! Mas tu senta no siempre fue desierta Tu inspiración bailaba risueña Frente a las vicisitudes inciertas Como rutilante fiesta ceibeña Ya deja eso Ni siquiera podés Entonces inténtalo vos A ver si estás mejor Bueno, no hay problema Te enseño Mira, voy a aprender Yo la única guitarra que quiero tocar es esta Quieto vaquero Contra la respuesta Ya sé por dónde vas ¿Y qué tiene de malo? Si yo te amo Y no estoy jugando Pues sí, de verdad Entonces Haceme tuya ahorita mismo Pucha, no seas así Si vos sabes que tengo muchas emociones con vos ¿Como cuáles? Pues que quiero quedarme con vos Que tengamos nuestro hogar Nuestros animalitos Y por supuesto Nuestros hijos ¡Cipotes! Claro, te quiero llenar de hijos ¿Cómo te pones a imaginar? Si a veces ni para comer nosotros tenemos ¿Cómo crees que amas a todos? Déjame Si para eso soy el hombre La verdad que yo casi no me pongo a pensar en eso Yo así estoy bien Y los dos estamos tranquilos sin tanto compromiso Pues yo sí quiero sentar cabeza No soy ningún niño Yo sueño con llegar a mi casa Después de haber trabajado todo el día en el sol a lo bruto Con las manos endurecidas, sí Pero por el trabajo honesto Entrar a mi hogar Hecho un templo por mi mujer Y que en eso llegaran aquel montón de niños A recibirme con alegría Yo les traería regalos Jugaría con ellos Para después Cuando todos nuestros niños estuvieran acostados durmiendo Quedaría el resto de la noche para nosotros dos Pasaría acariciándote Estas manos Que yo usaría para matar a cualquiera que se metiera con mi familia En la noche Solo las usaría para acariciar No te preocupes por nada Ya vas a ver que con la ayuda de Dios Todo va a salir bien El corazón absorbía el presente Los astros cederían al tacto Se henchía el pecho de un fuego naciente Labios se unían a sellar un pacto Esta marchita El hermético canto del destino Este mundo que gira indiferente La creencia que existe un camino La creencia de un sepulcro En tu vientre Buscaste analgesia en tu lecho llanto Ocultaste el rostro en negra neblina Aquellos caminos del hombre santo Podrían distraerte de la ruina Yo creo que lo que hay posibilitado Que nosotros seamos cada vez más felices Es que somos muy insensibles a los mandatos de Dios Tiendo todo eso Al fin y al cabo para estar bien con Diosito Solo hay que obedecer Siendo de ser de los sueños Dios es más que eso Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que a los hijos unigénitos Para que todo aquel que me crea No se pierda Más tenga vida eterna Sí, yo sé muy bien Yo sé muy bien Que vos conocés de la palabra de Dios Por eso que yo no tengo ninguna duda De que el llamado que Dios tiene para vos es grande ¿Pero por qué hasta ahora? ¿Dónde estuvo antes? Bueno, hay que saber una cosa Primero que nada Los tiempos de Dios son perfectos Y Él nunca se equivoca Además todo es parte del libre albedrío Si en realidad las cosas fueran como lo decía hace un rato Que Dios solo quiere que lo obedezcamos Entonces no nos hubiera dado este regalo de este tiempo Pero en todo caso No, es que mira Aquí lo verdaderamente importante Es que Dios te ama tal y como vos sos Él te creó a su imagen y semejanza Vos sos su creación más preciada Y es por eso que sos tan fuerte, amable y muy bello La mejor parte de todo esto Es que al final el bien va a prevalecer sobre el mal No van a haber ni pandilleros Ateos, violadores, mari... Homosexuales, asesinos Todo eso va a ser borrado Porque al final solo nosotros los recogidos Vamos a prevalecer como lo dice su palabra ¿No te fascina saber que solo nosotros estamos en el equipo ganador? Eso es lo que vos crees La amargura y tu comparto en brevedad Una luz expande en la lejanía Hija de la tierra ¿Es esta tu heredad? Un nuevo ciclo Nuevas melodías ¿Qué? ¡Gracias! 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 Soy lumbrera y también abismo La historia del eterno continuar Mi corazón sigue siendo el mismo Mis lágrimas saben cómo cantar Y aunque la noche fue dura y larga El sol me dio una nueva armadura Ahora no siento más mi carga He hecho un vino con mi amargura Kelvin un joven hondureño de 23 años estudiante de la carrera de educación artística en la UPN FM un chico que ama enseñar y ayudar quien además es un pintor nato esto lo logró gracias a las enseñanzas de su abuela quien es una de sus mayores inspiraciones Hoy conoceremos la historia del artista que lucha por sus sueños y aunque no ha sido fácil sueña con viajar al extranjero para continuar con sus estudios Bienvenidos Mi nombre es Kelvin Alexander Aguirre Mis padres fallecieron cuando tenía cuatro años y fue ahí cuando descubrí que quería dedicarme al arte Lo que hacía mi abuela era darme pequeñas clases de dibujo y en mi fue naciendo como ese deseo de querer saber más Ella miraba los animales y los dibujaba entonces después hacía que yo también los dibujara y creo que fue la mejor infancia que tuve porque crecí con ella y mi abuelo que mi abuelo sentía fascinación por el bosque por proteger Creo que han influenciado un montón porque casi todo lo que soy hoy es gracias a ellos, a la educación que recibí de parte de ellos todos Y justo cuando me iba a graduar dos meses antes conocí a Marta Sancho, ella es una voluntaria Que me habló del proyecto de ACOES, me dijo que hacía ACOES, que era una organización que ayudaba a jóvenes de escasos recursos en Honduras a poder finalizar sus estudios Ya sea si tienen problemas con bachillerato o si quieren continuar con la universidad Entonces esta organización les paga sus estudios Y hay una frase que me la dijeron justo cuando tomé la decisión de venirme porque no quería venir a Tegu Valiente no es aquel que nunca siente miedo, valiente es aquel que siente miedo y aún así enfrenta sus temores Y cada vez que tenía miedo me acordaba de esta frase Vivo en una casa, una residencia de estudiantes que pertenece a ACOES Esta residencia es para jóvenes de escasos recursos, que ACOES en sí apoya a estos jóvenes Y las casas son una parte importante porque son jóvenes de las acuerdas de Tegu que vienen a estudiar a la ciudad Vivimos 28, 28 muchachos y todos estudiamos diferentes carreras Soy el único que estudia arte, todos son de diferentes comunidades, zonas rurales Creo que mis compañeros aprendieron a entenderme, aprendieron a familiarizarse con el caballete Con mis pinturas, algunas veces dicen que soy muy desordenado Aprender a vivir es darse cuenta que aquí hay chicos que somos de diferentes lugares del país Con diferentes culturas, diferentes costumbres El final solo es complementarse, saber complementarnos entre todos Pues pinto un cuadro, es mi creación, es un cuadro otoñal Me gusta el otoño Y al fondo hay una pareja que puede ser cualquiera Y realmente no lo hice pensando en nada Simplemente lo pinté y aquí está Esto es como se abrieron todas las puertas Y solo hay que aprovecharlas Lo que aprendí, lo aprendí de mi abuela Encontré que la pedagógica me aceptaba sin haber tenido una preparación Porque la pasión la tengo, pero la preparación no El lema de ACOES es, si tú me ayudas, yo te ayudo A cambio de la ayuda que yo recibo, yo colaboro Mi forma de colaborar es dando clases de dibujo Y estas clases las doy en la Nora Que es un centro infantil para niños de escasos recursos Pues es una colonia marginal Y voy ahí y los niños son 7, 11 años A largo plazo, si se presentará la oportunidad de ir a estudiar a otro país ¿Por qué no? Creo que si no se diera la oportunidad Me veo llevando una vida en Copán Como la que siempre soñé Mezclar mi vida artística con la vida orgánica que quiero llevar Y creo que para continuar con los sueños de mis abuelos Me gustaría fundar una reserva que proteja la biosfera del lugar donde crecí La vida es misteriosa La vida es muy misteriosa Y muchas veces te lastima No sé, cuando era joven miraba como sufrimiento lo que estaba pasando Siempre me decía por qué pasó lo trágico Y nunca miraba lo bueno Lo que estaba disfrutando Lo que estaba viviendo y las experiencias que estaba ganando Son un tesoro inigualable No hay oro que compre los tesoros que yo acumulé en mi familia Creo que como jóvenes nos cuesta asimilar esto Porque nos queremos comer el mundo de un bocado Y es normal Somos jóvenes Por más que le digan que los sueños no se van a cumplir Algo dentro de mí cree que sí Que los sueños se logran Que es difícil lograrlos pero se logran Que no se dejen cortar las alas Van a intentar cortárselos Y que no hay que dejarlo La sociedad nos exige demasiado Y nos dice que ser libres no es bueno Pero al final la libertad la conseguimos nosotros Viviendo lo que soñamos Y lo más importante para un niño Es no cortarle las alas Y a mí no me las cortaron Por decirlo así Cada vez mi abuela me regalaba más plumas Y más plumas para que pudiera volar Personas que en vez de cortarte las alas Te las hacen más grandes ¿Para qué soñes? Y no importa el tamaño de tus sueños Lo importante es soñar Y no importa el tamaño de tus sueños Cuenta la historia Que una muchacha muy bonita De pelo largo y piel blanca Que vivía con sus padres Ayudaba en los quehaceres de la casa Entre ellos Lavarropa en un río Ella se iba a casar Con un buen muchacho Y de buena familia Pero al momento de contraer matrimonio No tenía el acta del bautismo Así que no pudo casarse Al corto tiempo Ella se enteró que su amado Se iba a casar Con otra muchacha de buena familia Entró en desesperación Enloqueció Se vistió de novia Y se lanzó a un río Desde entonces Desde entonces su alma anda en pena Vestida de novia Y busca de su amado Apareciéndose y asustando A todo hombre tunante Que se cruza con ella Hoy Enamoraré A un hombre Al más tunante Ay hombre ¿Qué fue lo que dijo mi mamá Que comprara en la pulpería? Ajá Ajá Mi Rosario chula ¿Cómo está? Aquí su roche tunante ¿Qué se le ofrece? Dígame ¿No le gustaría Que pasara por usted Y pasáramos un ratito De sol? Pero si puta ¿Cómo vas a andar así en la calle Sin mascarilla? Tene Tene Muchacha Ponete esta mascarilla No vaya a ser que te dé el coronavirus Y mira que ese se asusta No como vos que andas ahí despeinado Y buscando hombre Tene Pucha Ya no me temen ¿Qué les pasa a los hombres de ahora? Haré Lo que tenga que hacer Para que crean en él Hey Mara ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gusto saludarlos Hola Estaba ya dejándolo mirado ¿Qué me cuenta Mara? Hey ¿Le cuento algo? Fíjense que Un amigo me contó De que le había salido la sucia No sé si será cierto No ¿De quién te pone a cremo? Ese producto del bar ¿Por favor Marcos? Por favor ¿Mis amores? Preguntan por mí ¿Y vos quién sos? No te digo Y ahora se mete esta charraluda Despeinada y vestida de novia ¿Alguna bromita a las mujeres? Alto Aquí la única charraluda Soy yo querido Ya van ustedes Ay sí Qué bromitas Qué hombre ¿Saben qué? Yo mejor me voy Lo mismo de siempre ¿No? Vemos gente Hombre Ni entrando en esta tecnología Me temen Necesito ayuda ¿Quién me puede decir ¿Qué está pasando? Con estos hombres Ya no ven mi belleza Mi sensualidad Si no mi otro yo Y aún así No me temen No, no, no Esto no puede estar pasándome Yo soy La sucia Ya sé Quién me puede ayudar El duende de la chorrera ¿Aló? ¿Quién habla ahí o no? Soy yo, duende Oye, mi susita Qué alegría escucharte ¿Cómo estás? Aquí Nunca no te tiranme de nuevo al río Porque he intentado asustar a los hombres Pero no me temen No te preocupes, mija Yo estoy igual o peor que vos El hondureño que ha dejado de creer en mí Y prefiere algo llamado Halloween Y no es nuestra cultura Ah, pero te cuento Que la otra vez Salí al monte Para salir a travesuras Y asustar a algunas hipotas Que me encontraron por allí Y nada La calle sola Sola Porque dice que hay un virus Y toda la gente Encerrada en sus cantones Con razón Dicen que él se asusta más que yo Y te cuento Que la otra vez Quería ir a asustar Y entonces Fui a lavar en una casa A medianoche Donde había unos hombres Bebiendo y emborrachos Para enamorarlos Y en eso Me fijó en la pila No había agua Y de repente Dame vos Me ayuda Deja de gastar el agua Que solo la tiran Una vez al mes Y la asustada Fui yo Eso estuvo divertido Pero ¿Ahora qué les asusta? Ah Ya sé lo que podemos hacer Y esto Sí que va a asustar a cualquiera Hola ¿Cómo están todos? Hola Eh Hola Buenas de vernos ¿Qué tal de cuarentena? Aquí encerrados todavía ¿Y para cuándo la party? La party desde ahora Vénganse Los estoy corrando ya Vénganse Ese está bueno André Quinterly Vénganse Los espero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Algo raro Cuatro años más Y yo por la eternidad ¡No! 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 ¡Otra vez! Yo me voy de aquí chavo Si esto No me gusta Yo también Yo también No me voy de aquí chavo No, no, no Chavo La party estaba en el tronco Ay, ay, ay No Usted es ahí Queda Ay Entonces, Petronila Paso por usted más tarde Nos vemos más tarde Vaya pues, bueno, vaya Denle viaje ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Vos de nuevo! ¡Cuatro años más! ¡No, por favor! ¡No, Dios mío, no! Pero una sucia, desgraciada ¡El pueblo no se va a dejar! ¡No se va a dejar, hija la madre! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡No, Dios mío, santo! ¡No, Dios mío, santo! ¡No, Dios mío, santo! Gracias.